¡Hola! A partir de marzo, pues con todo este asunto de la pandemia, hemos empezado a reinventarnos en nosotros, haciendo pues webinar online, teniendo que prescindir de los eventos presenciales, pero esto nos ha podido ayudar a traer a ponentes pues de detalla mundial como Sebastián Ramírez o Pablo Galindo. Esta experiencia pues ha sido bastante gratificante para nuestra comunidad, ya que pues con estos ponentes nos han transmitido un buen feedback y que esperamos que este año pues podamos seguir trayendo ponentes de este nivel y a ver si con suerte ya para 2021 pues podemos seguir volviendo a vernos las caras y a volver a hacer eventos presenciales. Si queréis conocer más de nosotros, pues podéis buscar Python Madrid en la página de miTap.com, en Twitter nos podéis seguir por python-madrid y si tenéis alguna sugerencia, ideas o queréis saber cualquier cosa de nosotros, pues nos podéis escribir por ejemplo de miTap. Muchas gracias y un feliz PyCon. Adiós. ¡Hola!